Estimados colegas, es un honor que estemos todos aquí en esta hermosa ciudad de Qingdao. En nombre del gobierno de China y del pueblo, y en mi propio nombre, quiero extenderles una cálida bienvenida para el 18º Reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái. Quiero ofrecerles una recepción especial para el primer ministro Modi de India y para el presidente de Pakistán. Por su primera cumbre de la OCS, como miembros plenos de la OCS. También es un placer tener aquí al presidente de Kirquistán, que se une al Consejo de Jefes de Estado. En esta reunión, es la primera de la ampliación de la OCS con ocho estados miembros. Por ello, tiene un significado histórico. Mientras más miembros haya, eso significa que habrá un fortalecimiento mayor de la organización. Al igual que una mayor atención y expectativas de los pueblos y de la comunidad internacional, también compartimos mayores responsabilidades en el mantenimiento de la paz y de la estabilidad y en la promoción de la prosperidad común. China está dispuesta a trabajar con todos los estados miembros para hacer el mejor uso de esta reunión, para el desarrollo, para hacer frente a la situación, para la cooperación y para asegurar que la OCS crezca y se fortalezca más. Con esto, debemos continuar con la reunión de la organización.